Música Hola, estamos aquí en la sonda de Asakusa en Tokio, Japón Y les quiero decir que hoy es sábado, es un día en el que vamos a visitar toda esta zona Queremos tomar un barquito que va por el río e ir a Odaiba A ver si nos da tiempo de hacer todo lo que queremos y en la tarde vamos a ir a Carioca Nos va a explicar Maris de qué se puede festejarle Vamos a tomar el Tokio Cruz, apenas estamos en Asakusa Lo que queremos hacer es... Vamos a tomar un barquito que es este, que nos va a llevar por ese río Sumida, el río Sumida que es este, que ese río actualiza toda la orilla de Tokio Estamos aquí en Asakusa, vamos a tomar el barquito que nos va a llevar por el río, hasta Odaiba Un río Sumida que es una isla artificial y ahí está la Fuji TV, un mall, el Gundam gigante Entonces vamos a comprar los boletos, está un poco lleno pero hay personas que te ayudan a comprar Eres un barquito que es muy bonito, y no? Si. Es 40 minutos. Si. Si. ¿Cuándo? 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 Es un grito. ¿Cuándo? Sí. ¡Las gracias! Bueno, así fue de difícil comprar los boletos y vamos a tomar el barquito que sale en 6 minutos. Adiós. Ah, ¿vamos a cambiar? Esta es Luis. Ya estamos en el Tokyo Cruise que va por el río Sumidas. Y está padre porque vas viendo la ciudad desde otro punto de vista. Nos van explicando todo por estar en japonés. No entendemos nada. Y la esquina para subir el junio. Compré en la tienda de Indie Studio Studios. Ya vamos aquí en el barquito viendo la ciudad. Y les seguimos informando en los siguientes puntos. Está el resto del Takataka Trip Group. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es un ferry, el de enfrente que estamos viendo ahorita. No sabemos bien de donde sale, pero la verdad es que está muy padre el diseño. Esta es la isla de Odaima y se ve enfrente. Hay mucho viento, espero que se escuche bien. O sea la casita, el grupo de la casita a ver si funciona. Gracias. Gracias. Bueno chihuahua, estamos ya en Nugaiba. Hace, bueno en septiembre estuvimos aquí y nos había tocado lluvia y no frío, pero un poco nublado. Hoy el día está muy padre. Es un poco de aire, un poco de sol, eso está muy bien. Nos queremos enseñar, bueno aquí está, desde este lado de la de Rayba para allá. Está la Tokio Tower, está la Tokio Tower y todo lo demás de la ciudad de Rayba. No es un bridge. Que esa vez nos venimos y nos vamos a morir. También tenemos un video que quieren revisar y que quieren revisar. Y la estatua de la libertad, la culpa de la estatua de la libertad que hicieron aquí unos jambes. Vamos a, hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a llegar a nosotras la ciencia. Igual vamos a hacer una encapsula por allá y queremos ver a Simo. Esperemos que sí se pueda. Bueno, desde Odaiba, Tokio, para Dips and Travel, le seguimos reportando. Konnichiwa. Estamos en el Museo Miraikan, Odaiba, aquí en Japón. Y nos encontramos con esta primer sala, en donde hay un mundo, en la parte de arriba, y puedes, para que no tengas que voltear tus cabezas y torcerte, hay unos silloncitos, te quitas tus zapatos, y nos dormimos un ratito, y nos dormimos un ratito, y puedes admirarte a la Tierra. Hablas, y con tu voz accionas a los robots, tus interacciones a través de la voz. Conforme vas caminando, se va moviendo. Ah, me llevan para que escane el código. Tengo este, y, al momento que escaneo mi código, Ya me cambio. Ya tengo otro avatar. Ok, dale. Esa es la información, es el código binario, ceros y unos. A ver si fueron allá. Y de ahí, va a empezar a caminar todo. Como ellos visualizan en el dos mil cincuenta. Aquí tenemos un tren que viene pasando, y es magnético, va flotando. No se acercas a notar en el video, pero, es seguido a través de la tecnología de MagLED. Son trenes que flotan. Estos como transportadores personales. No se como llamarles. Y, los árboles son como bombones. Los perros siguen siendo igual. Un módulo de la estación espacial. Este es su cuarto, de donde están los astronautas. Esto es como su... para que se distraigan y tienen su libro. Su recámara. Aquí es como se duermen, esta es su camita. Y... vamos a ver el baño. He estado grabando baños en Japón. Y este es un baño de la estación espacial. ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Am cybersecurity! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! Estamos aquí pasando el puente, el Rainbow Bridge de Odaiba, de la isla de Odaiba a la tierra firme en Tokio. Y vamos rumbo a Shibuya. Vamos rumbo a Shibuya, al karaoke. Él ya está lista para cantar. Estoy lista. ¿Cuál vas a cantar? La de Perdidos en Tokio. No, no, no. Juan Gabriel. La de Juan Gabriel. Es que no sé cuál es de Juan Gabriel, pero voy a pensarlo. En el karaoke donde grabaron la película de Lost in Translation, lo reservamos hace unos días y sí tuvimos suerte. Esta es la habitación donde grabaron la peli. Esta es la habitación donde grabaron la peli. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!